¡Dinoco es todo mío! ¡Problemas en la curva 3! ¡Ahí te quedas, McQueen! ¡Una colisión a paso de los líderes! ¡Cuidado! ¡Un segundo, Daryl! ¡McQueen está en la colisión! ¡No hay forma de que el novato salga de esto! ¡No de una pieza! ¡Ah, sí! ¡Mira eso! ¡McQueen salió entero! ¡Una maniobra espectacular de El Rayo McQueen! ¡Sí! ¡Chao!